Mientras el intendente de San Fernando estaba en Brasil por el tema de la basura, en la Plaza San Martín, sin la aprobación para poner una placa, la diputada provincial Viviana Anosito rindió homenaje al general San Martín colocando flores al pie de su monumento. Eric Calcaño, el diputado nacional, la acompañó. Perspectiva bonaerense presente en dicho acto, así dialogó con ambos legisladores. Y Viviana Anosito, hoy diputada provincial, por supuesto, quiere hacer un acto en su espacio, un acto a San Martín, nada menos. Nada menos que al general San Martín, porque San Fernando tiene el honor de estar en la historia sanmartiniana y San Martín está en la historia sanfernandina, porque hoy hace 200 años el libertador visitaba nuestra ciudad para poner en el mando a Carlos Belgrano, el hermano de Manuel. Y es la única vez que se tenga registro histórico de que el general San Martín le habla al pueblo. Sabemos que siempre le habló a la tropa, bueno, en San Fernando le habló al pueblo. Y esto es lo que estamos homenajeando hoy, a pesar de la intolerancia de algunos. Pero no lo quiero plantear en términos personales. San Martín es un grande y de él, de la grandeza de San Martín, debemos aprender todos. Cuando hablás de intolerancia, ¿te hablás porque entendés que estuvieron de alguna manera coartando algunas cosas? Porque no me permitieron poner una placa conmemorando la fecha, porque vinieron a impedirme la realización del acto, porque según parece no tenía autorizado el acto. Pero tenían una razón, no querían que estuviera tu nombre. No, no quieren que esté mi nombre. Ahí está. Parece que... Pero lo del nombre es lo de menos. Lo importante era que el pueblo de San Fernando estaba homenajeando a San Martín en esa placa. Pero más allá de eso, la verdad que las mezquindades no hacen falta resaltarlas. Creo que lo importante es resaltar la figura de San Martín en San Fernando, la presencia del diputado nacional Erick Alcaño y bueno, y que estamos acá honrando al Libertador. Eso es lo importante. Y yo digo, se superó la cosa porque al final el acto se va a hacer. Pero, ¿qué hubo? ¿Alguna también coagulación? Sí vinieron los miembros de la patrulla comunitaria a decirme que no tenía permitido hacer el acto. Pero bueno, este es un acto que le hacemos los vecinos de San Fernando a San Martín. Nada más. Tu presencia aquí en este espacio de San Fernando no hace nada más y nada menos que corresponder a que uno es diputado nacional, ¿no? Y entonces tiene que estar en todos lados. Bueno, por lo menos tiene que tratar de estar en los lugares de la provincia, siendo diputado por la provincia de Buenos Aires, la primera entre iguales de todas las provincias argentinas. Y luego este acto con la diputada, con Fernando Coronel, también son cuestiones que nos van construyendo de modo identitario pero también de proyecciones del futuro. Creo que venir a recordar hoy quizás el primer discurso de San Martín como hombre de Estado, que también lo fue, que culminaría en su intendencia de Cuyo y luego en su paso al Alto Perú por el mar, por la conquista de Lima. Bueno, es importante para nosotros, para referenciarnos, saber dónde estamos, qué defendemos y qué deseamos para la patria. ¿Y qué parte es esta de este conurbano, este San Fernando, con una historia muy especial? Justamente decía Viviana Nocito hace un ratito, de que San Martín era común que le hablara a la tropa y en este caso acá en San Fernando le habló al pueblo. Digo, mirá qué cambio, ¿no? Por supuesto, pero lo que pasa es que el ejército de San Martín estaba hecho de pueblo, con lo cual él llega, porque además el discurso se da poco tiempo después de su llegada, camino a lo que sería el combate de San Lorenzo, restableciendo en el mando al hermano de Belgrano, que había tenido algunos inconvenientes, bueno, son todos hechos, actos, actitudes del padre de la patria que nos dan energías para seguir adelante. Yo creo que San Martín tenía la gran virtud, como hombre de Estado, de decirle a sus soldados lo mismo que le decía el pueblo, y que es lo mejor, ser coherentes. ¡Vení, volá, vení!